El presidente de Latinoamérica que acumula mayor fortuna es Luis Abinader. Eso no está mal. Y qué bueno que tenemos un hombre al frente de los destinos de nuestro país que no tiene hambre para llevarse nada. En otra información, el no mire para atrás ha creado muchas ronchas. Y de inmediato comenzaron a responderle al hombre acerca de esta expresión de no mire para atrás. Nada más y nada menos que el presidente de la Fuerza del Pueblo sostuvo en un encuentro con la militancia de ese colectivo político que se tenía miedo a mirar para atrás para poder observar lo que se había hecho anteriormente. Escuchemos lo que él dijo. En el año del 2004, yo preguntaba, ¿quién te subió los huevos? ¿Quién te subió los plátanos? Y es increíble que 20 años después, 16 años después, tengamos que volver a lo mismo. Y es que, en efecto, lo que estamos viendo es una incapacidad para poder enfrentar los problemas más elementales del pueblo dominicano. Esa es la versión del expresidente Fernández, Ivón. Parece ser que la preocupación va mucho más allá que el entrecomillado liderazgo político. Él no mire para atrás o consignas que van y vienen o tirándose cajas y cajones de gente que realmente, por lo menos en los últimos 20 años, e incluyo los dos que ya llevamos de gestión, los problemas fundamentales de la gente no lo ha resuelto. Pero hay sectores de esos que son permanentemente poder, que siempre quieren estar preservando lo suyo, que han hoy publicado una encuesta, y es una encuesta sobre un estudio de opinión, con una mirada al mapa político de República Dominicana. ¿Qué dice la encuesta? Que yo creo que es digno de analizar en términos del liderazgo, de las propuestas, pero sobre todo de vías alternativas que en República Dominicana parece que ya por primera vez en mediciones que no tienen que ver con los partidos políticos, están siendo tomadas en cuenta. Entonces, la preocupación parece que vamos allá, de verdad. Y a mí me sigue dando mucha pereza quedarme, entonces, en consignas y contra consignas de gente que no han resuelto todavía un problema fundamental de los dominicanos. Pero el PLD no se quedó atrás. ¿Cómo fue? El PLD no se quedó atrás. El PLD no se quedó. El presidente de ese colectivo político mandó a su militancia a las calles a buscar el voto y dijo que se debe mirar hacia atrás porque antes había instituciones que funcionaban y ahora no funcionan. Vamos a escuchar lo que él dijo. No me siento ofendida cuando yo escucho todo esto. De verdad me siento muy ofendida. Pero vamos a escuchar lo que él dice. Vamos a escucharlo. Salgan a las calles a sumar voluntades y a llevar la esperanza a la gente. Salgan a decirles que hay futuro y que ese futuro está aquí en el Partido de la Liberación Dominicana. Ok. Es, es, es. A veces uno se pone a pensar. ¿En qué caso? Y la gente puede percibir, ¿no? Que guardando con la realidad, ¿verdad? Ajá. Nosotros tenemos posiciones interesadas. Eso la gente lo puede percibir. Es evidente. Y es así, es así. O sea, uno tiene su orientación en este sentido. Sin embargo, cuando tú escuchas a un expresidente Leónel Fernández decir que da pena que 16 años después haya que recurrir a los mismos argumentos por la incapacidad, dijo él. Dijo él, sí, dijo él. Lo dijo él, ¿verdad? Sí, dijo él. La incapacidad de quienes nos gobiernan. Sin embargo, previo a todo esto, ese partido apoyó y fue aliado con el PRM a las elecciones recién pasadas. Claro, le toca algo. Entonces, yo digo lo siguiente. Si esa persona, de igual manera, José Francisco Peñaguaba, ¿no? Peñaguaba. Jesús estuvo, no hasta un año antes o menos, de que se dividiera el partido y hubiese un cambio de administración. Parece que cuando Leónel Fernández era presidente del PLD no se daba cuenta como cuando él blandía un pollo. Es verdad que lo blandía un pollo. Los huevos y los pollos. Entonces, cuando tú te pones a ver estas consultas que te hablan sobre la baja confianza en los partidos políticos, yo creo que ahí es donde deberían concentrarse en liderazgo político, que tienen miedo a eso. Iván no le gusta que mencione esta palabra. Sin embargo, sin embargo. Pero le tienen un miedo a que los midan como el diablo de la cruz, porque la gente no cree en los partidos. Pero sin tener, sin tener, sin tener usted razón, sin tener usted razón, no es menos cierto, no es menos cierto que hay asuntos que hay que atender de manera inmediata. Usted está haciendo referencia al descrédito de los partidos políticos y de la clase política. Sin embargo, sin embargo, la gente no come con eso. No, no, no es descrédito, es falta de carácter inmediato que hay que resolver. Y este gobierno no tiene la capacidad para hacerlo. Carlos, no mire para atrás, no mire para atrás. Me da vergüenza. En el minuto, Cedó Aramontes desde Nueva York, la protesta contra la previsión del aborto en Estados Unidos. Esto y mucho más aquí, en tu show del Mediodía Tele Realidad. En breve alguien te va a contestar. Y mira, mira para atrás. Oye. Gracias. Gracias.